Música Pulpete Arriba Y... Sebastián Primero aquí Y ahora arriba y y y y y y y No sé cómo se significaba. Pasamos. Cuatro para las cinco. Dos, tres, cuatro. Arriba. Vamos. Apazamos. Y entre mis brazos yo por siempre te amaré. Ven y besame. Ya la tienes, pues te he hecho. ¿Cómo le hago si no llaman? Ya no me siguen, no me hagan. Se le puede ser. Cuatro arriba. Dos, dos. ¡Abajo! ¡Tira! ¡Vete en el arco, ¿vale? ¡Tira! ¡Tira! ¡Con otra vez! ¡Dos! ¡Arriba, dos! ¡Arriba, dos! ¡Tira! 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 ¡Cuatro delante! ¡Cuatro arriba! ¡Un, dos, tres, cuatro! ¡Última! ¡Empezamos! ¡Vamos! 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 ¡Vamos!